¡Gracias! Marcel Granoller Pujol, Rafa Nadal, Roberto Bautista Agut, Pedro Martínez, y Carlos Alcaraz García, y el capitán David Ferrer. A continuación voy a pedir que os pongáis en pie para escuchar los himnos nacionales. There will be a minute's silence in memory of all those that lost their lives in the floods in Valencia a couple of weeks ago. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a continuación suena el himno nacional de España. ¡Gracias! 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 Málaga, os agradecemos vuestros aplausos. A continuación, os pedimos que os unáis en este minuto de silencio por todas las víctimas de las recientes inundaciones que han tenido lugar en nuestro país. Sigue, 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 sigue más. Sigue, 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 sigue. All those that lost their lives in Valencia. Of course, David Ferrer, who was born and bred not too far from Valencia. He was taking on the role of captain. Yeah, that was spine-tickling stuff. It certainly was. Did I see a hint of a tear in the eye?